olvidate que sos pollo, mirá que me cruzo acá mirá que me encuentro acá que onda con este loro que onda con este loro toca, toca, toca toca que como está todo re mal que va a estar mal si te di un fierro estúpido, que flasheá ah, es verdad, es verdad, bueno, me había olvidado me había olvidado che, gaucho, escuchame escuchame vos, salame salame tenés la cola, gato no le digas salame a mi compa que nos re enojamos uh, loro, olvidate, pelea a muerte pelea a muerte, olvidate para, pendejo, para, para, para te hacemos cagá, cebra, bueno entonces, fíjate a quién le decimos gólicos, porque cuando nos decís no estás insultando, estás discriminando ¿de dónde sacaste? ¿de dónde sacaste el guachinete? ¿de dónde sacaste el guachinete? el orfanato, compañero, 20 pesos me lo cobraron olvidaste, limpia, plancha hace de todo mirá que me compras cebra, vos tenés uno así ¿eh? ¿de un ser? ¿de un ser? eh, me decías Ludovico hoy ¿cómo me decías vos? Ludovico, ¿cómo era? Ludovico, ¿cómo era? Ludovico, porque estabas mucho tiempo en el casino ah, Ludovico, mirá, yo tengo algo parecido mogólico le digo yo al cebra ¿se parece o no? rima me llevó unas alcantarillas el cebra y me quiso violar me dijo que le diga a todos que lo manocie que me manocie nooo jodeme que tocaste al nene jodeme que tocaste al nene, cebrion jodeme que tocaste al nene olvídate que te hago pollo acá nomás me voy a cagar así, por favor me parece que te vamos a tener que romper toda la cara, rey no, no, no te hagas loco no te hagas loco paden, 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 paden paden olvídate que es pollo olvídate que es pollo olvídate que fue pollo olvídate que es pollo, amigos pará, pará, pará pará, pará, antes de correr la poli que se verá tarado como va a disparar así eran tres contra uno alto imbécil ahí está, loco regalito de la familia de los pastorutis olvídate que sí olvídate que le recorre corre, corre, corre que viene la gorra corre, 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 corre no, amigo no me puedo subir, amigo cualquiera no, amigo ahí está, dale subí, niño subí, niño olvídate que la celda está recogida ahí está, dale da acá olvídate que nos refuimos ¿viste arrancá? vos no viste nada, culoncita dale, dale, dale que la amenazé olvídate nos refuimos no pasó nada compatriota acá nadie vio nada nos refuimos ¿qué te pensás, bruski? a papá mono con banana verde no, decía el drogadicto de mi abuelo no me la conté olvídate amigo 25 veces secuestrado a machete no me la conté eso, perrolea bien ¿sabe cómo le pongo un tiro en la frente yo? machete es un imán de secuestradores compatriota no te la puedo creer no sé, yo no sé nada ¿qué hijo de puta te machote? ¿a dónde está me echando, señores? y la verdad es que estamos acapando no más rey pero vos viste él nunca me dijo su nombre, tío a mí me tiene que decir tío Bragueta ¿vos sabés cómo? tío Bragueta tío Bragueta el primer nombre es bajatela y mi segundo nombre es Bragueta así tío, bajate la Bragueta le tenés que decir vos cada vez que lo vean ¿entendés? así después vos no sirve ni una de tus denuncias ¿entendés? más o menos como es papá, ¿me podés cortado para comer y para tomar porque me estoy muriendo? uh, no me la conté no me la conté que se me muere el pibe a ver, pará a ver, quiero decir te giro, te giro ahí ¿te puedo girar mientras estoy en el auto? ¿te puedo girar algo mientras estoy en el auto? sí anda, no me la conté que son 6 pesos con 70 amigo, re carero hicimos dos vueltas nomás no, veo letra roja uy, la gorra no, ¿qué? uy, el escurridizo Johnson el escurridizo Johnson olvídate olvídate que me atrapan muerto antes antes muerto que iba a prisión olvídate acá no me venía palo ¿qué te pesas que soy ojillo? el escurridizo Johnson la vuelta sema vale que sí aunque no llegó la policía ni a verme, ¿no? pero a ver, pará vamos a llamar el hijo de puta que no sé ¿qué onda, amigo? ¿me aparecieron las letras? ¿qué mierda pasó? ¿qué onda, amigo? ¿qué onda, amigo? se me aparecieron letras rojas y después aparecí desapareció tu auto ¿qué onda? estoy en el lugar de donde uh, corre, corre yo estoy haciendo la del escurridizo Johnson uh, no me la conté que lo agarran ellos y a mí no porque el escurridizo Johnson uy, me mandó mi machete olvidate que lo vamos a salvar uy, no tengo vida, amigo me chupa la pija pongo el pecho por machete de una ¿y este quién es, amigo? ¿quién es? ¿qué pasa? bueno, vamos a hacer una cosa para no tener que vivir arrastrado como una pequeña lombriz solitaria vamos a hacer algo mascaroti barrar ropa quitar camiseta no se están cagando a tiro no me la conté que salto por los míos eh, aunque sea con la gorra no, ¿qué onda, amigo? alta no me la conté que soy un caballo incapacitado no me la conté que tengo tremenda discapacidad no hay nada de que reírse, loco pero bueno me van a tener que aceptar por cómo soy, mirá hola soy un caballo wow, wow, wow como hace caballo como hace caballo mamá mamá pipí joder como el blanco tío del viento chau jajajajaja jajajaja jajajajaja lol hey, la casa .. ok, morgosa jajajaja clavito sentye un pavito que el guanyo clavo clavito jajajaja jaja jajajaja mis amigos que parece que voy a les encontrar no pues en ninguna parte su jajajaja jaja jajajaja ¡Por favor, mátenme! ¡Mátenme! Ay, amigo, para qué. Mirá dónde estoy, amigo. No quería acapar más lejos de la policía. La concha de tu madre. Uy, amigo, me llamaría un taxi, pero me va a venir el otro Hitler Taxi y voy a tener que arrancar los tiros. Pero bueno, olvidate que llamo al taxi. Amigo, es muy graciosa la caballo de la cabeza. La caballo de cabeza. Taxi. La concha de tu madre, amigo. ¿Qué mierda hago acá? Bueno, pero cinco minutos el taxi. Para qué me incomoda tener la cara así, boludo. Ahí está, loco. Yiiiihihihihi. Todo peolada. Concha de tu madre. Uy, amigo, no me digas que estoy en el medio de la Narnia. Encima no hay un puto bot. ¿A ver si hay taxistas? Ah, bueno, hay tres taxistas. No me la contes, que estoy perdido y solo bebé. Mi hermano, mi hijo. Mi hermano, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. Y esta en el medio de la Narnia ya casi tiene la vida. Y, ¿por qué por qué por qué por qué por qué por qué no te lo pegas? No tengo auto, no tengo nada amigo. Encima me mando la concha de la vieja. Una vez que lo puedo ir a salvar machete. No me la conté que esta la borra. No me la conté que esta la borra. No me la conté. No me la conté que... No me la conté que el escurridizo Johnson. No me la conté que... No me la conté que me escondí repiola. Uy no se me revé. Uy no amigo esta al lado mio. No. Olvidate que el escurridizo Johnson lo hizo de nuevo. Olvidate que el escurridizo Johnson lo hizo de nuevo. Mirá. Ja. Tendrás que chupar pene calvo. Jamás atraperás el escurridizo Johnson otra vez. No para tiene Chali. No me la conté que esta Chali de dentro. El escurridizo Johnson no le agrada a tu maldita cara de calvo. Sigue tu rumbo hijo de puta. Encima amigo era el pelado. No me la conté que era el pelado turbina que... No amigo. Ese no se lo lleva preso a Chali ni a palo. Se lo va a dejar en la boca del payaso. Uy mirá. Luqué el auto de Chali encima. Como anillo al huevo. No me la conté que esta el calvo. Decime que anda. Decime que anda. Anda. Uy anda. Olvídate. ¡Machete voy por ti perra! Olvídate que atacó na... Atacontaci. Atacontaci. Oye escurridizo. Tengo a mis dos hermanos. En prisión compañero. Si lo cruza el calvo ese de mierda. El de la patrulla lo arranco a los tiros. Olvídate. Compañero. Estaba yendo rumbo a la dirección. Pasa que hubo un par de inconvenientes. Y no tenía auto. Estaba en medio de la nada Rey. Tardé un montón. Pero estoy en camino. Decime que estás bien. Por favor loco. Eh... Si. Pasame a buscar. Parece un... Temito medio raro. Después te cuento... O... Si. Uh... Pero se pudre todo o que onda? No. Tranqui. Tranqui. Estás en la ubicación que me habías mandado, no? Si. Voy para ahí. Voy para ahí. Eh... Amigo. El taxi anda resarpado. Anda mejor que el Tesla del taxi este. Eso es para que está cromado, viste. La calidad de lo bueno marca la diferencia. Uh... Está atrás el machete, amigo. Una cagada. Yo como un pelotudo siguiendo la regla cuando puedo ir tranquilamente. En contra, malo. Uh... El auto de Charlie, amigo. Sigue acá. WTF. Olvídate que voy por ti machete, voy por ti. Aunque sea lo último que haga. Uh... Qué peor al taxi, amigo. Pensé que iba a ser una mierda y va a la chapo. Como uno hace la gana troca. ¡Bueno, no! No va a ser una vez que vean encima de las que le despieriste. No, amigo, parás, qué onda. Ah, estaba escribiendo, soy un pelotudo, yo decía, no me doblas la tachuela. Dale, 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 ya en tu río, nada. No vimis a humar. A ver dónde está machete. Ah, bueno, no está tan lejos. La primera vez que no está tan lejos, hijo de puta, amigo. Siempre que me manda a huir está en el medio del desierto. Dale que vamos, loco, eh. Dale que vamos. Todo usado por mi compañero machete, loco. Olvídate que repongo el pecho por el compa, amigo. Eh, si lo están amenazando o algo, entran los tiros de una. ¿Qué te pensás, que no me da? Más vale, amigo. Me re hierve la sangre. Uh, está medio turbina este lugar, eh. ¿Para qué hago la del francotirador Smith? No sé si lo conocen, pero ese es nuevo. ¿Qué onda? Asegurando perímetro. A ver, me pongo la macaruti. Yo te que quiero, amigo. No me rompa la bola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dale, loco, que... Llena el punto, compañero. Llena el punto, compañero. ¿Qué onda? Llena el punto, compañero. Llena el punto, compañero. Llena el punto, compañero. No me la conté que esto está todo medio misterioso, eh. Cállense. Se la revivía el chon. Compañero, estoy buscando machete, pero no lo encuentro, eh. Me pasó Ubi y está todo medio raro, eh. Estoy acá en una ubicación que me pasó machete, pero no lo estaría encontrando. Está medio turbio por acá, eh. Amigo, escúchame una cosa. Estoy con el Tomás Mercos. No, what the fuck, ¿qué pasó? ¿Cuánto fue que, amigo? Estoy en el agua. Estoy en medio del océano. Amigo, nos agarró la policía, no sé qué onda, pum, que pam, pum. La policía se tiró al agua, Gil, no te la puedo creer. Me desmayé ahí. Te vi arriba del patrullero. Te juro que te vi arriba del patrullero, mi rey. Amigo, no te la puedo creer. Está haciendo la descurridiza a Johnson de sí que siempre funciona. No, 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 guacho. ¿Qué pasó, qué pasó? En una patrulla, amigo, nada que ver. En una patrulla, a ver cómo te explico. Una patrulla del agua, cómo sería un barquito policial. No, amigo, en el barco. Un policía pelón. Amigo, what the fuck, boludo. Pásame ubi, pasame ubi. Amigo, si te paso ubi, vas a venir al mar, boludo. No me importa, compañero. Por vos cruzo los siete mares. Dale, dale, dale. Sabemos que sí, mi rey. Dejo tirado ni a... No, amigo, vuela hasta la ancha, what the fuck. No, amigo, pará, yo quiero eso. Machete, me recagaste, machete. Compañero, ¿qué pasa? ¿Estoy acá? ¿Está todo bien o qué onda? Estoy abajo. Joder, ¿de dónde? Bajé al puente, todo, y hace tres horas que estoy acá y no te veo. Pero estoy... Estoy abajo, ¿eh? Estoy... Joder, ¿de dónde? Estoy escuchando la bocina y todo. Abajo en el puente. A ver, esperad que... Pero, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Estás solo o con quién estás? Si estoy solo, no te veo. Bueno, dale. Si pinta bondi, vos sabés que estoy, ¿eh? Estoy... Uy, no, me caí, me morí, me muero, me muero, me muero. Uy, no, no, no me morí, no me morí. Falsa alarma, me quité la mitad de vida. La concha de tu madre. Pobre ponja. Estoy donde me mandaste, Ubi, amigo. Acá, en el puente. Ahí bajé y no te vi. Che tu madre. Ahí voy. Estoy arriba, en la calle. Estabas en el otro puente. No, no, pero recién fui a ese donde estabas vos. Bajé todo. Amigo, ¿le escurrí eso yo? Soy yo, machete. Compañero, ¿qué pasó? Mirá, estaba allá, boludo, bajé allá. Me robaron el arma. Estaba en el agua. No me la conté que te robaron el arma. ¿Cómo mierda hacen para robarte el arma? Sí, pero no recuerdo... No recuerdo nada, o sea, cuando me desperté ya el arma no estaba. Creo que fue un vagabundo. Amigo, pero vos sos un imán de secuestradora. A mí me dijeron que te vieron subida a una moto de un pitufo y no me acuerdo más. Pero que yo sepa vos no tenés un amigo pitufo. No recuerdo. No recuerdo nada, caramba. ¿Qué carajo? Los pitufos son todos chupapijas, pero mal ahí que... ¿Cómo se dice? Que... Bueno, no me acuerdo. Chúpame las tetas. Vamos a buscar la chali que me pasó, Ubi, está en el medio del mar, me dice. ¿Vos sabés que cruzó los siete manes por el compa? Vamos. Nos fuimos, compañero. Dale, vení. Carajo. Chali, más conocido como el Pirata Barba Blanca. Dale que se reúnen los Grover Trotter. A ver, compañero, subite. Dale, 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 santurrón. A la mierda, mira dónde está. Ah, boludo, pero está en el medio del mar, el hijo de puta. Bueno, compañero, me parece que nos toca nadar, ¿eh? Ah, bien preparado. Posta. Mira, mira. Mira, mira. Pará, pará, que me llaman. Olvidaste. Compañero, estamos acá en la orilla a punto de tirarnos al mar, compañero. Vos sabés que cruzamos los siete mares. Olvidate que somos re pirata. Escuchame, escuchame la cosa. Ahí te mandé, te mandé, uy, boludo, ¿de dónde estamos? Ubi, ¿dónde están? Pará, que machetes ya están longando, gasto, no nos hagan longan pedo. Decile eso que te dije al pelado, hijo de puta. No, el pelado desapareció, compañero, no te la puedo creer. ¿Con quién está, entonces? Y estoy acá con el, con, ¿cómo se llama? Este pendejo de tu hijo, con el Tommy. ¿Pero están en el agua o no? ¿Están en un barco, al menos? No, estamos en el agua. Oh, la concha, tu madre, amigo. Yo quería ser el pataleta López. Bueno, veníte, yo te paso Ubi y yo, entonces, que estoy en el agua, prácticamente. Pero igual, o sea, está en el barco, pero el barco no está, ahí te está, pero no está en el agua, rey. Pero, no entiendo, amigo, bueno, pasame Ubi, la puta concha de tu vieja pelada. Ay, te paso Ubi, la concha. Está bien, ahí voy, ahí voy. Oh, pará, machete, te hice el longa al pedo, eh. El pelotudo este no estaba por acá. A ver, machote. Subite, machete. Un pequeño cambio de planes. Dale, amigo. Amigo, está re lejos, el hijo de puta. Sabé como nadaba yo. Amigo, se la revanca este taxi, boludo, tiene más choque que el tema del Wachitur, lo que hice cintura con cintura. A ver. Muy rebocado, ¿no? No era por ahí. Pará, que este me está mirando mal. Olvidate. Así somos en Jersey. ¿Qué te pensás? Que soy Gil y yo. Y a palo, gato. Dice para acá que hay un helicóptero. Mira, dime, Charlie. A la mierda, hijo de puta. Estoy yendo para allá, pero... Dale, dale, Wachitur, hay un helicóptero, venís para acá. No me la conté, boludo. Pero estaba ahí, yo recién. Uy, este es Charlie, amigo, el misterioso Billy, le voy a empezar a decir, porque... Juega con mis sentimientos y después me corta el gato, se parece a mi ex. Alto gato, amigo. El mentiroso Billy. ¿Recuerdas el sueño ese que tuvimos? Sí. ¿Qué carajo pasó? La verdad que hablé con el pequeño Tomás Merca y con... ...Bragas y tuvieron el mismo... Uy, no me la conté que está en el helicóptero. Vení, 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 vení. Amigo, escucha el tucu 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 pipi. Olvidate que me reparó de mano. No. What the fuck. ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? ¿Y esta? No me la conté que... Tremenda mafia Zully. ¿Cómo está, señorita? Con todo respeto, todo tranquilo. Hola, hola, guapo. Es una... Es una prostituta. No me la conté una prostituta aérea. Qué buen servicio, señorita. La de tu culo y mi cancha. No, te disparé, te quería pegar un viaje. No, amigo, no lo secuestré a mi compañero. No, amigo. Yo te dije, compañero. Contratate una prostituta normal. ¿Cómo va a debutar el niño con una prostituta aérea? Son de alta gama las aéreas. Compañero, te cobran más. No te imaginaste, te vienen en el helicóptero. Mi verdad, nos va a pedir mucho dinero. Y yo solo tengo 200 dólares. Se murió. Eh, ¿cómo va a secuestrar mi compañero, señora? Honorable, por favor. Era un chiste, era un chiste. Ah, bueno. Listo, el niño se queda. Chao. No, no me la conté que no sabe la dirección de casa. No me la conté que asesinata el nene. Casi me pisa, señorita. ¿Casi? ¿Dónde me subo? En mis ojos vi que te hizo piso. Alguien que le recueste la... Voy, 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 voy. Ahí lo apoyo lentamente en la cabeza de mi happy. Señorita. Me dio machete, es medio dado. Qué bueno. Uh, me primerió machete. Qué raro machete. Qué dado machete con ganas de cosas. Vamos. Tiene una pantaza. Che, ¿ya se subió? No los veo como... Ah, pará que veo letras rojas. Poncha de... Ahí está, ahí está. Olvidate, amigo. Volando en automóvil. Hablando con la nena por el móvil. No me la conté que chocó el helicóptero. No me la conté que chocó el helicóptero. Ponete un tema. En la radio. Uh, guacho. Mira la city. Está linda la city. No me conocía a todos estos lugares. ¿Qué te voy a escuchar, guapos? Ponete un tema de Leo Mattioli. Baila esa. Buena vista acá, señora prostituta aérea. ¿Puedo debutar, papá? Sí, sí. Pero yo canté PRI. El tío Machete Según. Y si queda algo... Boba Ulti. Pero bueno... Olvidate. Olvidate que re sabe. Olvidate que la Lady sabe. La verdad era Lady. Era re por ahí, Reynulli. Che, ¿y esto qué onda? Eso para hacer un concierto, ¿eh? Rebata. Amigo, ¿qué onda eso era? ¿Un estadio? Olvidate, amigo. Prueba de sonido. Olvidate que será Leo Mattioli. Compañero, me parece que esto lo llenamos de una. Nosotros con los brothers Grover Trotter. Quantum Galaxy 1,8 Turbo. Sabes lo que lo rellenamos. Olvidate que hay gente. Olvidate que hay gente. Ponete uno de... De los ángeles de Charlie. Ah, ¿quién eran esos? Los ángeles de Charlie. Poneme ahí algún cumbión. Eso, que se bailan. Con las muchacas solteras. Ponete ese que dice... Tumbo, loco, son mami. No, 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 no. Ponete mi nena Facebook. Olvidate. Ponete mi nena Facebook. Vos no, la de... Ay, qué lindo es ser soltero. Vos sos muy menos para escuchar eso. Vos tenés que escuchar canciones de Fin y Asifert. A ver, pendejo. Yo me la sé a la de Fin y Asifert. Llegan las vacaciones. Vos no, no, no. ¿Qué está? ¿Qué está? Ah, ¿qué está? Ater, macho. ¿Qué está? ¡Mueme! ¡Mueme! ¿Qué? ¿Qué? Prende la compu. Pone la música famosa por su bumbum. Se miran en el espejo. Hay que de una mina en la mina. Poniéndose bella para romper la discoteca. ¿Eh? ¿Cómo? Sacar la cámara, un par de fotos. La suba al femulleta, molenos, no, 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 no. Me voy a ganar de ti unos pasos. ¡Nota, loco! ¿Qué tal? Amigos, tengo la cámara apagada porque me estoy tirando unos pasos, bitch. Que me chupo la pija, copyright, nene. Esto es vida, esto es vida, loco. Ir con una prostituta aérea, reconociéndola así, escuchándola nota. Más vale. Te he enseñado un par de cosas, papá Oh, dime que es más Tú dime que es más Oh, amigo, pará Ponete una de los guachiturros Ponete una de los guachiturros, compañero Los miniturros, papá Los miniturros, amigo Ponete uno de los miniturros, olvidate Olvidate que los miniturros Las rajitan Los miniturros vivos deben estar todos presos Son más traperos que nosotros Portación de drogas Portación de bebés Portación de órganos Tomás, vos era de esto o no Pensad que yo escuchaba esto, compañero Estaba en cualquiera Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea ¿Ustedes han conocido el fantasma? ¿Qué fantasma? ¿La montaña? ¿El fantasma de la montaña? No me la conté que hay un fantasma en la montaña ¿Qué es el fantasma? ¿Hay un fantasma por el hospital? ¿Por la montaña? ¿Por la montaña? ¿Qué es el fantasma? ¿Qué es el fantasma? A ver si le estuvimos con un policía que era medio loco ¡Mi! ¡Mi! ¡Tu! ¡Jo! para que te jaja hay que bajamos muchachos ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes lo que nos rebajamos? ¿Sabes lo que hiciste? Uh, ando todo recogido Corte tu hija Ya, retreí Corte tu hijo, pelotudo Mira como me lo cojo No, 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 no No me saque el burro No me saque el burro Uh, miren como camina Señorita Por favor, esta muy poca ropa Y hay un niño, no se si le molesta Pero el niño se le va a parar la pichi pichi Y le va a romper la pocha a pocha El pilín yo lo tengo parado hace como media oda Por favor vítase Póngase un poco mas de ropa que me hace Me hace acordar a la vieja de Chali Ah, pero son graciosos vos Al lene no, al lene no Al lene no Al lene no No tiene un par de actron Tengo una capa a mi compañero señorita Unos actimel Esos yo Me dio un par de actrones Me encanta como camina ¿Cuál es esa? Si Caminemos como prostitutas No, nene Como un niño Casi me caigo Ok Mira la imito Escuchen 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 Aquí justamente Ha muerto una niña Hace 100 años ¿Por qué me señalas? La mató el La mató el No me la conté que pinta sacrificio al niño Mira que me reprendo eh Lo sacrificamos de cheto Te juro que yo no la maté No, no, no Yo no la maté Te lo juro eh Te juro que no la maté yo Sabe lo que sí Él la mató La mató él Yo, yo Olvídate que yo no maté Yo no mato a nadie Acá no importa quien mato a quien Acá lo que importa es la amistad Ya Déjenlo hablar, déjenlo hablar Tienen que tener mucho cuidado Porque Logra asustar bastante Uy no me la conté como saco el paraguas Pero que no estás dando un tulpo de la ciudad O nos vas a dejar Cerrá el horto niño Y respetá a la prostituta Que tiene más leche que vos Puu Venga, venga, venga Venga, venga Perdón, perdón Para, para Por lo menos ninguno de nosotros Se llama Jack eh Esto es toda una alucinación Nos drogó Por lo menos ninguno de nosotros eh Vamos a hacer el... Uy amigo para Para, para, para Ey tranquilo loco Todo en ronda No, desapareció el niño No me la conté No, no, no Se calmaron los gritos loco Se calmaron los gritos Uh, se borró, se borró Jack Se borró Jack No, me caigo No, no, no No, no Tranquilo, mantenga la calma muchacho No te vayas a caer Por el amor de Jesucristo Santo Che, pero no vi nada yo amigo Papá prometeme que me vas a ayudar Si, si, si Callate o te mato La ratrevi Che, muchacho Bebibodad Bebibodad Amigo, what the fuck Chali Si tu amigo se tira a un puente Vos te tirás? Depende de que amigo Y mira yo por mi compa Lo sigo a A ver, te quiero ver entonces Te haces Si, 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 va a haber hecho Uh, voy a aparecer el Jack No me la conté que aparece Jack No me la conté que aparece Jack No vamos en el helicóptero porque Si se tiran Bueno compa Amigo pero no apareció la niña Que onda? Si vos te tiras yo me tiro Si vos te tiras yo me tiro Si vos te tiras yo me tiro Si, si ustedes se tiran familia Yo me tiro Yo me tiro eh Si ustedes se tiran yo me tiro Pero pará Era todo chamuyo lo del fantasmita Porque no vi nada compañero Amigo pero apareció el fantasmita Amigo vos solo lo viste ¿Vos lo ve a Goxil ahí? Che, eh... pará Apúntenle toda a este Gil Eh... apúntenle toda a este Gil Porque me parece que no está haciendo flashear Gil Y no... y no quiere asustar eh No, pero pará No, no querrá asustar Porque fuiste el único que la vio compañero No será un impostor vos No será... no será el que te posee yo no? No, no, y eso Amigo Amigo What? Amigo me la conté Amigo me la conté a ofrecer drogas. No, el... amigo, olvidate, olvidate, el decapitado... el decapitado Johnson. Uy, pero no lo he... Plumba, amigo, no... Amigo, no me la conté que apare... el decapitado Johnson ha vuelto a hacerlo. Arreglate, Andai. Y... ¡No! ¡Aca la veo! ¡La veo! no me la conté no me la conté que tengo tremenda presa fresca olvídate que le rompo la cola para maca no me la conté que se fue a no dime qué reglamento está de su perra en mi libro de fantasmas creo que en el reglamento de la gravatividad no amigo y este es el hombre sin corso soy tu fan no me la conté vamos a seguir la nico elic 1 me la conté que me hice pollo no 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 tiremos por la duda porque capaz que la cagamos muchacho no se cae el niño no me la conté que machete se cae no se cae se cae pegale una piña en machete si se cae con ganas no 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 se cae el machete se cae el machete i se cae el machete no me la conté que ese es un machete vamos buscando vamos caminando vamos caminando porque anda vos yo te veo de acá Vamos caminando Yo no miro desde acá, papá Es la 1, yo superviso Nah, gato, dale, la 1, vayan ustedes Yo superviso, andá vos, chale O vos, niño, andá vos, niño, que los niños primero, loco No me la conté, no me la conté No me la conté No me la conté Amigo No Para que escucho un rugido No me la conté que hay tremendo rugido Amigo Todos mis amigos están muertos Amigo, no me la conté que yo era el supervisor Che, y eso rugido, que onda Amigo, me cagué todo Amigo, salté de las sillas, no te estoy mintiendo Se escuchó re fuerte su ruido No, 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 no me puedo caer acá No puedo morir así Revivió un payaso asesino y me caigo acá Anda a la concha de tu madre Andáte a la concha bien de tu madre No te la apogré Olvídate que estoy No me la conté No me la conté Que me cagué las patas, amigo Ustedes se tiraron Y estaba Estaba Godzilla, me parece, boludo Amigo ¿Godzilla de vuelta? Puta madre Bueno, capaz nos podemos culiar a Godzilla Amigo, no me la conté, boludo No me la conté que me voy No me la conté que te gano, eh Te gano muerto Mira, te regané los dos Olvídate que te regané, puto Son mi hijo ¿Escucharon? ¿Escucharon? No, no, no Búsculo F8 No Búsculo F8, kid Ah ¿Qué the fuck? Amigo, no me la conté que No me la conté que está Godzilla No está mi abuela y está Godzilla No me la conté, abuela Aguante King Kong Aguante King Kong Godzilla se la come King Kong se la da a la concha de tu madre Eso King Kong tiene a la señorita esa que la agarra en la torre Vos solo sos un dinosaurio Amigo, what the fuck Olvídate que vos solamente comes chino, Godzilla la tenés rara dentro, hijo de puta Ja, ja Mira, amigo, se va llorando, el gil Se va llorando, tremendo cagón, Godzilla Se va con acamaban ¿Quién gana? Mira Tu vieja Tu vieja mojada hasta la nuca Pero mi vieja se quemó en una casa Ja, ja, se quemó, se quemó, no tiene vieja Ah, bueno No tiene vieja, no tiene vieja No sé por qué Pará, tío Machete no se ha desubicado Tu vieja está muerta Con mi vieja tenés, señor Machete Tu vieja murió ¿Qué no va a tener vieja Machete? ¿Sabés qué? La tengo ahí Encerrada en el sótano La tengo atada ahí en el baúl, compatriota, vos sabés ¿Pero qué te pensás, compa, compi? No me la conté que vos Estabas vos y la... Señorita prostituta de ahí, eh Vos, ¿por qué volaste? Porque te dio tremenda fafaruli Olvídate que sí Uy, loco Está re lloviendo Estamos de la llovina Y nadie nos jode en este stream De A, se ponía rima Lo único que tengo para decir, amigo Que Bowie Es el más crack Hola, papá De todos, compañero ¿Estás bien? Pero que, tío, Bragueta Ay, la concha de su madre ¿Quién está atrás de tuyo? ¿Me tirás ahora? No me la conté Que me parece que está tu vieja A ver si quiere romper el pete No me la conté No tengo tío Bragueta ¿Nos vamos? No me la conté Que Bragueta está en la última, compañero Bragueta está más duro que... Que mi Bragueta Que mi Bragueta Callate Y no me diga, papá, pendejo Que yo te compré en el orfanato No quiere decir que sea mi hijo O vos nada más te tengo de clavo Pero solo me conseguiste en el hospital Bueno, eso se puede conseguir Mira, pendejo Vos solamente te dedicas Armas los puchos que vendemos ¿Quién se está cayendo de una montaña? Obviate que te la re hizo No me la conté Que no podemos subir No morimos todos en robo No podemos subir Y me voy a caer de vuelta No me la conté Que me caigo Es karma Es karma Para, para Yo lo levanto Uy, lo levantaste vos Che, para, loco ¿Por dónde vamos? No me la conté Que me caigo Che, tengo mal presentimiento Muchacho Sí, sí Para mí vamos a terminar Como esos chabones Que subieron a la monte Everest A ella me la monto ¿Comiéndose entre ellos? Es verdad Primero comemos al tío Machete Porque tiene cara de tener un cuerpo más delicioso No me la conté Que te acabas de regalar Pendejo Olvidate que Machete Pela, salchicha de toque Y vos ponés los panes Pero conmigo se cagan de hambre Pero es lo más rico Compate Vale la pena Lo más rico no tiene que ser mucho Compate Está claro Mi rey Sí, es verdad Los panes de los jugadores Son chiquitos Ya probaste grandote Ahora probar chiquitos Uy, no me la conté Y me recaigo Suban Suban Ahora que saco la cámara Perdón tío Machete Pada, pada Pada Che, toda una travesía De estos locos Che, el primero que se cae Se la recontra come Canté, activé hechizo Olvidate No hay vuelta atrás Uy, no, 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 no No, no, no No, me quedo sin within No, no Chica Uy, voy a continuar a las telas Ah, bien que no me quedas sin within Ah, no Pero nosotros nos quedamos sin pendejo No, no, no Uh, no me la conté Que cayó la prostituta aérea Uh, un debutte aéreo Las suripantas voladoras Olvidate ¿Cómo está? Señora Honrable No me la conté que estoy revivo Vení, vení, vení Vení, vení, subí ¿Cómo me subo, amigo? No puedo Para que no es como el Fortnite Tenés que aterrizar, boludo Ah, porque alguien lo tiene que levantar No me la conté que me cortó la cabeza No me la conté que me caigo como un hijo de puta No, pensé que tenías para que ir No te apogré Olvídate que rebotín rebotán de la era de la bamba No me la conté, no me la conté Lo tengo, lo tengo, lo tengo Alguien tiene comida Yo, yo, yo Muerto está tu mamá Yo te viví ticoleando No, salí volando No ¿Qué onda, qué onda, qué onda? No me la conté Olvídate que acá no pasó nada, loco Nadie vio nada Nadie vio nada, acá está todo más que piola Que te pesas, que soy Gil ¿Cómo que no, Sila? Yo estuve arriba, esperando en todo el tiempo Che, pará, pará y escuchame ¿Y el Eddy? Ficio No contaban concha sucia, diría tu vieja Cárgame, dale No, te cargo yo, te cargo yo Bueno, bueno, dale, cárgame ¿Por qué se demoraron tanto, chicos? Estuve esperando ahí arriba todo el tiempo Pasa que hubo un pequeño inconveniente Si te digo, no me cree Claro ¿Qué pasó, a ver? Nos caímos todos por la montaña Después veo un fantasma de una niña Y nos vio luego a Sila ¿Me cree o no me cree? Están locos, chicos, están locos No, hija de puta, no me la conté No, no me la conté Uy, pará que veo letra roja, eh No, te refuiste, pará No me la conté Amigo Nos re dejaron, amigo No me la conté, Rey No me la conté, Rey Sabé lo que sí, Rey Sabé lo que El volador Smith jamás se rinde Más vale que sí, Rey No, 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 no No me la conté No Compañero, asilio Auxilio, auxilio Allá me duele Allá me duele Por favor, un rescatito Ahí está, ahí está, me subo, me subo Una prostituta en vez de unos bomberos No, no, no No, pará que la prostituta sacó un registro en el puticlub En el helicóptero, dice Respeten, chicos, respeten No, no, no Amigo, pero qué onda, guantá Uy, amigo, está difícil la cosa, eh La verdadera travesía Amigo, cuánto paja Estaría bueno que explote el helicóptero Olvidé de Aste No, no, me corta la cabeza Me corta la cabeza Me subo, me subo, me subo Me subo, me subo Espera aquí, helicóptero No, 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 me corta la cabeza No, 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 no No, 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 no No, estoy recargado, yo, macho No me la corte Que me acabo de No, tengo la cola del unicornio No, me tiene Olvidé que tiene el cuerno en la cola, compañero Amigo Tengo el cuerno en la cola Falsa alarma, falsa alarma Era todo jodita Todo jodita para show, macho Ahí está, ahí está Sigue en vivo Subite, pendejo, hijo de puta Bueno, no me partíes No, no, no Con respeto Amigo ¿Ya están listos? Bueno, hijo de puta Con respeto Ya va, ya va, ya va ¿Qué se va a la niña? ¿Qué le pasa a la niña? Bájate, niña ¿Qué niña? ¡Sos pollo! ¡Adiós, niño! ¡No! ¡No me la conté! ¡Que la prostituta es pesada, niño! ¡No! El niño se robó el helicóptero Olvidate A ganar a ganar a la prostituta Olvidate que sí, rey ¿Cómo se funciona esto? No, compañero, estás reatrevido No me la conté Tráete a la prostituta Que al menos sea de DJ Olvidate No me la conté ¿Qué hiciste el chinchulín? Diría tu vieja en tanga Uy, amigo Ya está No me la conté Que explotó el helicóptero Olvidate Amigo, yo le dije No te metas con la prostituta Que mirá que la prostituta es pesada Que hizo el niño Con su pensamiento inocente No me la conté Que cayó el cadáver Del helicóptero El helicóptero Que nada, amigo Mirá Amigo Y se fue Y se fue nomás No, amigo Olvidate Que el helicóptero ese Se llamaba Esperanza Y era la única esperanza Que teníamos Para escapar de aquí Me temo que tendremos Que estás muerto Para siempre Ahora No te la puedo creer No me la conté Que está la prostituta ¿Qué pasó? Y morimos todos Así de cortita ¿Dónde está la niña? ¿La niña? Sí, no sé El niño Tiene pitulina Tiene chuchis ¿Qué la ves como niña? No Uh, estás más Bugatti Che, pero ¿qué onda el helicóptero? Me parece que re quebró ¿Qué onda el helicóptero? Olvidate que estamos Estamos re de la muerte Príncipe Uy, esa sangre A la mierda Toda coagulada Uy, amigo Se fue a dormir con los peces Olvidate que se fue a dormir con los peces No me la conté ¿Qué te dije, niño? No le robé a las prostitutas Extrañas Te lo dije una y mil veces Mira un helicóptero Che, no, no puede Mágicamente aparecer Un monstruo Del lago Nema Acá Una gana de pescar tengo Ahí viene una ola Viene una ola Uh, olvidate Vamos a surfear Dale que le espero La ola que te embola Pendejo de mierda No, este perete está re atrevido Uh, para que Lady no sabe nadar, eh No, yo no sé nadar, amigo Olvidate que no sé ni nadar No me la conté que no sé nadar Uh, aprendí a nadar No sé nadar Yo también aprendí a nadar Uh, repiola Olvidate Ya voy a poder tirar cadáveres al... Me mojé toda la ropa No tengo otra Tomá Con un viaje se te cura No me la conté que me la esquiva No, amigo Me la esquiva Soy muy enano No me pueden pegar No me pueden pegar A ver si no te puedo pegar con el fierro Vení para acá, nene No, no, pará Vení para acá, nene ¿Así? Era mi tío favorito Hasta que me apuntaste con unas 9 milímetros Padre, padre, chicos Podemos solucionar esto Pará que el pendejo Pará Vamos a hacer una cosa Si te bajás los pantalones Está todo bien con los tíos y conmigo Olvidate que sí, Rey Más vale Olvidate que pinta la locura Estamos naufragando, compañero Olvidate que de acá no salimos más Mirá La única esperanza que teníamos La hiciste pollo ¿Qué hago con vos? Es muy simple Bebota ¿Qué hacemos con este? ¿Lo perdonamos? ¿Lo dejamos vivir? ¿Lo perdonamos? ¿Lo deja vivir? ¿Qué hacemos? Tranquila Bebota Niño Amigo Niño Amigo Niño Amigo Amigo No 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 Que haciendo eso le salvaste la vida al niño Te pones feliz Te pones mal Y mirá Yo no tengo ningún problema en pegarle un tiro Aca al compatriota ¿Pero por qué? Si soy Soy tu sobrino Salimos de No mirá El helicóptero Che loco Vamos a hacer una cosa Niño Vamos a hacer una cosa Mirá Tirate al suelo Arrodillate y pedí piedad Pedí piedad Ahora decí Arrodillate y pedí piedad Ahora decí Por favor No me pegues un tiro No me la conté No me la conté Que no Machete No machete No machete No era por ahí Machete Por favor No me pegues un tiro Ahora decí Por favor Pegame un tiro Dale 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 Por favor Pegame un tiro Oh ¿Vos qué te pensás Que te voy a disparar Pendejo Jamás le dispararía A mi propio hijo Y mirá Te estoy haciendo jugar Con el suspenso No es la literal No es la literal Mira que yo estoy Que le disparo Rey No me importa nada Esto es puro suspenso Rey Tranquilo Tranquilo que es puro suspenso Che No sé Porque viví muchas cosas Radas Bueno Esta no va a ser la última PUM No me la conté Que maté a mi hijo No me la conté No me la conté Que está flotando Esta imagen es medio turbia Olvídate que miro para otro lado Concha de tu madre Bebota Yo te dije Bebota no perdona Bebota no perdona Bebota no perdona Bueno Me tendría que de quitar Amigo Estamos naufragando Compañero ¿Qué hacemos? ¿Nos comemos? Y me parece que sería Lo más correcto No pero compañero ¿Qué haces ahí conmigo? Compañero Por la culpa del niño Nos quedamos acá naufragando ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hace allá abajo? ¿Yo? Ah amigo Ahí está Ahí te jugué Amigo What the fuck Amigo Te juro que el niño Se la buscó A mi le detectivo Olvídate que sí Mi rey Para mí Se lo remerecí A Gil No me la conté Machete Se lo está comiendo No me la conté Que se lo está comiendo Olvídate que yo Yo lo segundeo Voy a tener que agarrar Un poquito Azuda No siento Vividazo Papá ¿Alguien tiene Comida? Porque me estoy Emballando de hambre Más vale que sí Olvídate que machete Se está cocinando el pibe Yo te doy Yo te doy Olvídate que está Ricky El pendejito Porque no lo comimos antes Compatriota Te va re del hambre Bebota no perdona Yo te creía Compañero Pero Bebota no Che Medio trolo Lo que dice En la nubecita ¿Cómo le va a comer La cabeza al pibe? No especificaste ¿Cuál? No siento mi pilín Olvídate que te robé La zapatilla Compa No siente la pichicata El niño Dice Redormiste Rey Che bueno Compañero Ahora hay que Elaborar un plan Para poder Dejar el naufragio Compañero Porque No encuentro Una forma De salir de acá Me parece que estamos En la última Rey A ver Voy a ver En el mapa Donde estamos Y mirá No la quiero bajar Compatriota Pero como que estamos Medio lejos ¿Viste? Estamos medio En la loma De la re mierda Compatriota Me parece que sí Compañero Poli Ahí yo De última Tire una denuncia A ver Que onda Si viene la gorra Y de última Uh No me la conté Que el niño Se está ahogando No me la conté Bueno Me lo traigo para acá Vos sabés No me la conté Yo también me parece que me voy a A mi casita Que habite por allá En el monte Y me voy a poner a jugar al arco En mi compu Yo también Me parece que me voy a A tirar la adormición mental Porque Me parece que Ya está aburrido Estar acá Naufragando Papá Estuda Sí Está 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 Amigo Viene un avión En taxi Uy What the fuck ¿Por qué pega? Eh Tranquilo Papá Pedirle a Cormán Que me ayude Papá Por favor Dale 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 Pará Pará Tranquilo Tranquilo No se desconozcan Rey Como todos Bueno muchachos Es una cosa Me voy A la concha De mi madre Ayuda Parfaro ¿Qué es esa niña muerta? What the fuck ¿Qué niña muerta? A la mierda Tengo un tremendo Hola Vamos al faro Vamos al faro No sé Que me pasó Pero Seguro fue el búho No me puedo subir Andá en la puta Ah la mierda Se puede entrar el faro Olvidate Que estoy re en el faro No Olvidate No me la conté No me la conté No me la conté Sale foto Sale foto Sale foto Sale foto Sale foto Sale Tiremos al nene Tiremos al nene Tiremos al nene Tiremos al nene No se fue No Y el niño Amigo Se cayó No me la conté Que se cayó Yo lo estoy viendo acá Todo doblado Estoy lo viendo al lado mío Todo doblado La múscala La múscala La múscala No amigo Yo lo veo sangrentado Y por hasta abajo No What the fuck Amigo Pobre niño Cada vez más turbio Te juego loco Ya está Me voy a jugar Olvidate Lo que es Olvidate Que es simil rey Uniconio Che como tacleas Así mira No me la conté No No me la conté Que me la rey Sol niño Olvidate Que el David se le rebeló A Goliath O era al revés No me acuerdo Pero me hicieron pollo Por hijo de puta Esa es la verdadera Explicación Hice la pregunta Equivocada En el momento Equivocado A ver Despierta Ah no Está arriba Ahí está Hasta acá Hasta acá Hola No me acuerdo De nada Loco Pero tengo Tengo ganas De romperle la cola Al niño Un poco de seriedad Seriedad Ante todo La foto La foto La foto La foto La foto La fotito La fotito ¿Cómo hago Fuck you? Así Así Ahí Papá Fuck you Creo que ¿Cómo es fuck you? Falta uno Es finger Finger Machete ¿Qué te pasó? No me la conté No me la conté No me la conté No me la conté Que está el cadáver de machete No te la puedo creer Amigo Mira la machete Está durmiendo con los peces No me la conté No te la apogré No No puedo creer Gigi machete Amigo se cansó De pegar Y se pegó La verdadera A ese Lo que yo le llamo El besito al suelo Parece una película Me Pará Pará Yo me tomo un atajo Lo voy a buscar Con un atajo A ver A ver No Cuidate que voy por ti Machete Uy no me la conté Morí Sabés que no sabía Que me iba a morir Loco Quise tomar un atajo No vale ya Vamos Está sacando la foto Puta madre No 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 me la conté Que este quiere hacer Competencia de atajos Pelotudo No pará Pelotudo Anda la puta Que te parió No lloro más Por vos Hoy el niño dudo Uy salí la concha De tu madre La conté La concha De tu madre Boba Sponja El salí Titanic Pongas aquí para la foto Pero yo Yo no voy a salir En la foto Si salgo Re enano Titanic Titanic Bueno ¿Vas a poner una pose o...? Yo sí Ay 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 Tío Olvidate Fact de police Fact de police Chupame la pija O vos Borrudo Ahí está Ahí está Disculpe Ahí va Dale Voy Sabe lo que sí Rey No pará Pará Dale compatriota Que sos Buen Oh Fuck the police Madfucka Muerte la correa Joder Joder Esa Goy 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 Hugo Foton ¿Eh? Sabe lo que sí Rey O cree que te tiene Nene Muerte la correa El tío machete Tenemos algo que aclarar Que me tiene mucho odio Me tiene el machete a tu tío No machete Machete odia a los niños Y a la vez los ama Guiño guiño Le gustan por la noche Los odia del día Che No tenés ahí un barco gigante Un yate Un barco gigante Como con misil Y algo de eso Como para Para hacer buenos altos Conozco uno Conozco uno Venga man Vamos a bajar A ver Pero vamos a bajar con un atajo Carrera de atajos No se tiró posta Se tiró Se tiró No me la conté Que se volvió a tirar El hijo de puta No No llegó al agua Se pensó que era Aquaman Puta madre No me la conté No me la conté Que no llega al agua No No te voy a tener que matar Rey No vení vení Negrito Te voy a tener que matar Dale listo Vamos Pasó Uy me caí al agua Uy no me la conté No amigo Te veo Ah está la gorra Me caí Tu vieja gorra Agregale una D En vez de la segunda R Y eso es lo que tu vieja Una gorra No Y eso Alta explosión amigo La sola La sola Si el viento Sucundum Sucundum La de tu culo Y mi garcha Sabes lo que somos nosotros Hacete un papá Nicolau Uy amigo Me hice mierda No Que onda Anda la puta Que te parió Ponete un temón Dale gato Que acá se va a terreno Uy me caí Pará No 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 Dale ponete Ponete un temón Rey Despedí vos sabés Eh después pongo Eh ponete Hace lg Hace lg No 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 Eh ponete uno bien turro Eh ponete Si el grandote pinta para el fondo Si el grandote pinta para el fondo Pone que creo que de macaco esa o no Si el grandote pinta para el fondo Ohhhhhhh Llegándote pinta para el fondo Ma be quilombo lo Ma picotear Sablelo Sablelo Sapélo Oh 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 Aaaaah La resube No me puedo decir que no Ho people Quilombo lo Pama picotear No me la conté Machete No No me la conté Siempre se mueve Está acá No What No ¿Qué hace Machete? Ah Machete a machete le encanta el peligro no, que onda machete amigo no, no, no no me la conté que no se nadar hola machete, carreras de pececillos para que los caballos no nadan amigo los caballos no nadan, como hago para subir ahí está amigo andale cumbia cumbia nena che che, mirá la letra de esta canción es muy profunda porque yo soy un poco grandote y acabo de pintar para el fondo del mar, así que va a haber quilombo y nos repicoteamos entre nosotros que te pensás que no va a haber quilombo, che grandote sin tapar el fondo vamos a picotear no ya que estoy remotinado, como diría el dios macaco toma gato, toma el chino me chupa la bola no me la conté para para compa y suba y suba no me la conté que salí volando a la concha de tu madre ue, amigo no me la conté que me morí en el fondo del mar y no me revive ni a palo olvídate que soy hombre muerto, eh el pececillo lópez olvídate que los caballos no nadan ah, no bueno, tenés razón estoy muerto estoy acá, loco, en el fondo del mar suba, sube, sube para que el grandote pintó para el fondo literalmente, eh para que estoy re grandote y pinté para casi el fondo, eh casi que toco fondo lo pueden subir no, amigo, estoy muerto estoy en el fondo de bikini no sé como me morí como mierda te morí amigo, me choqué con el agua y me morí flasho se pasó de real esta mierda ahí me suba, ahí suba me morí, me morí ah, foda, foda me tiene la foto ay, que valinito amigo, no puedo subir me voy a morir de nuevo, eh mira que no sé nadar olvídate ¿cómo se maneja esto? ahí está, ahí está falta uno, falta uno machete falta machete eh, para, para poné el tema de machete poné el tema de machete toma vino, toma birra toma vino, toma birra es el tema favorito de machete olvídate párate, ahí tú búscalo, ahí tú búscalo primero porque no llego muy bien al volante así que si me pueden pasar un almohadón o algo así acá tengo volante de carne ah, machete ahí está, mandale, mandale cumbia mandale, que sí, que sí se me subió a caer el pelotudo amigo, hijo de puta machete es un imbécil tiene deficiencia mental a ver, es esta creo que sí oh esponja subanse porque se van a caer uh, amigo amigo, pará, pará escuchá machete la balada de machete pero súbanse dale, machete a toda velocidad dale, machete carita negra dale, machete soy el barco más rápido de los dos que sí, el rey olvídate que la cuarentena no pone rejete che, machete, qué onda uh no, amigo no entiendo nada carita negra hey no me la conté ¿por qué bajo? uy, me dejaron en el medio de la narnia ayuda chupa chupa Bob Esponja ¿dónde está? al lado tuyo el caballo que nada, compañero che, ¿se reinicia el server ahora? sí, 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 pero es ida y vuelta ah, igual yo ya me parece que que me tomo el palanque, eh, guando toma vino, toma birra no me la conté que sos todo cadáveres ah, mirá, ¿y eso? ¿y este? ¿y este? oh, ah si, te siéntate, te siéntate con F ahora sí carrerita muchachos, eh por la coca vamos por la coca ahí está, ahí está, final de peli Bobo, olvídate oh, sí las aventuras del caballo y Jesús olvídate agua ni para mí de luque va a bajar o aplauso gente todo lo que están de su casa quiero que pierden a los viejos a los aplausos muchachos porque esto es emocionante esto es una película esto no es un rol esto es la vida misma donde gente pelea por tener lo suyo donde los suyos pelea por tener la gente y donde la concha de tu madre es el recipiente de mi pene diría el mismísimo neruda olvídate que la tengo a tu vieja desnuda mira qué rimita que te dice no me la conté que estoy en el fondo de mar a lo bob esponja bob olvídate hice la de bob esponja más vale que sí si te cago a piña debajo del mar bob esponja bueno me parece que me voy a la chucha porque será la verdad reiniciar ser sabe que me voy a costear amigo a chalice chalice bragas el que estaba igual ya saben que chale y por eso no como chale que se hizo un pitch hace poco boludo para que estoy buscando el nombre del chaboncito a ver a ver a ver a ver a ver charly 1 como será creo que era así charly 1 ahí está ahí está olvídate que lo rejosteo tiene 24 viewers host charly y síganlo a charly no solamente se pasen ahí como consiganlo guacho apoyenlo porque el alto capo guacho se lo merece encima hace musiquita y hace buena musiquita así que igual sigo re acá re pancho mandele muchachos nos vemos y gracias a todos sabe lo que es si mi rey